Bueno, acá hay un tema de inseguridad sobre todas las cosas, entonces pedimos más seguridad a la policía sobre todas las cosas. Vimos que ahora está patrullando más seguido. Hubo un intento de secuestro, hay una denuncia, un intento de secuestro de una nena de cuatro años, también que vendían drogas acá en el barrio. Entonces un grupo de chicos que venían, no sé si es de otro lado, que venían a vender drogas, los chicos del barrio. Entonces son varias cosas que están aquejando realmente a Mirasoles. También el tema que pasan a alta velocidad, los autos, y los chicos juegan en la calle acá. Es distinto a otros barrios que están encerrados constantemente los chicos. Acá no, acá los chicos salen a jugar la pelota a la calle, se juntan con otros amiguitos, nos conocemos casi todos los del barrio, conozco a casi todos los vecinos. Entonces son los temas más preocupantes que tiene el barrio de Mirasoles. ¿Se cuenta con gente extraña en sí en el barrio, ya al conocerse todos en algunos momentos, que tienen actitudes sospechosas? ¿Eso pasa? Sí, se ve, se ve gente que pasa, grupitos de chicos que pasan caminando, que vienen de otros barrios. Y bueno, normalmente nosotros tratamos de protegernos entre nosotros. Creamos un grupo de WhatsApp, donde están casi todos los vecinos, y nos alertamos de los robos también, porque robaron a muchas casas. Tengo varios vecinos que robaron, vinieron, me encontraron, porque yo tengo un almacén, una despensa. Entonces ellos vienen y me comentan, porque son vecinos, y porque vienen y compran acá en el negocio. Entonces me comentaron que les robaron las cosas, entraron, les forzaron las puertas, les robaron un montón de cosas de adentro de los albañiles. Así que, bueno, todas esas cosas es lo que está quejando al barrio. A partir de esto comenzaron a reunirse en sí, y a ser ustedes prácticamente los que patrullen la zona, o se ocupen de resolver estos problemas de seguridad, empezando por reuniones. Además de esto, ¿están pidiendo una comisaría en sí en el barrio? ¿Están dependiendo de Ciudad del Milagro, no? Sí, sí, estamos pidiendo una comisaría, estamos pidiendo la salita de auxilio acá también, que la coloquen, que terminen de arreglar las plazas, porque están en un estado de... Dos plazas en sí, ¿no? Muy cerca y las dos en estado abandonado. Nunca se han construido los juegos, ni los elementos que necesitan así para que sea una plaza como corresponde. Sí, ninguna de las dos plazas. La plaza que está a mi derecha, para allá, a una cuadra está un desastre, y la otra plaza igual. O sea, los niños no se pueden reunir en una plaza. Sí vi grupos de chicos que se reúnen por ahí, que vienen de otros barrios a vender drogas, le venden a los chicos que viven acá. Les ofrecen, les ofrecen. Esto ocurre principalmente de noche, ¿no? De noche, sí. Sí, de noche. Se transforma en un barrio inseguro. Sí, totalmente inseguro. La verdad que sí. Y te da miedo por los chicos, porque si ya intentaron secuestrar a esta nena y los chicos andan jugando por acá, es como que tenés que estar todo el tiempo pendiente de los chicos, no dejarlos salir. Mi nena no. ¿Qué alternativa han tomado después de esto? ¿Han intentado tener alguna reunión? ¿Que se acerque algún funcionario en sí de la ciudad? ¿Cómo lo han manejado después de que han ocurrido estos casos? Bueno, nosotros ya es la segunda reunión que tenemos. Nos hemos reunido con el presidente, el jefe de IPB también, que vino también hace como dos semanas atrás. Nos reunimos los vecinos en la casa de una de las vecinas. Él escuchó todas estas quejas, dijo que iba a... Y a Posadas estuvo acá. Y a Posadas estuvo acá. Y dijo que iba a escuchar todo lo que estaba quejando al barrio, que iba a tratar de solicitar el parquizamiento y el arreglo de cada plaza. No sabemos si lo va a hacer realmente. Pero nosotros los vecinos ya es la segunda vez que nos reunimos. La segunda reunión, va a haber más reuniones para ver qué podemos hacer con el tema de la inseguridad en el barrio.